Un abrazo Marcelo, fuerte abrazo, buen desembarco, gracias por la mayora. Un abrazo grande si es, 0-9-0. Un buen domingo de lo que queda, hasta pronto, desde el bus. Chao, lo mismo, vamos a salir. Corte, 0-9-1, 0-9-0, 0-9-3, 0-9-3. Fuerza, 0-9-3, fuerte abrazo, buen desembarco. Ahora te activa para ustedes, eh. 0-9-0, 0-9-0. Quickly eh, 0-9-0. No, no, no. No, no, no. Sí, ahí va. Estoy acá, conmigo. Corte, 0-9-0. Sí, ahí está. 090 090 086 085